El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Gracias, yo con esta colita no necesito nada más. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Aquí estamos una vez más felices de compartir un nuevo espacio con ustedes, una horita aquí, en este paseo, en este viaje que hemos elegido como la paternidad. Saludamos a quienes se conectan a esta hora, podríamos decir que conscientes de lo que van a ver, de lo que quieren hacer, de lo que quieren aprender. Aunque no sé si eso sea suficiente para ser los protagonistas del programa de hoy. Título que le damos de ser padres conscientes y eficientes. ¿Será que el solo hecho de pensar que queremos hacer las cosas mejor como padres de lo que las hicieron con nosotros ya? No. Con ellos nos ganamos el título de padres conscientes y eficientes. No, 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 hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Gracias por conectarse hoy con este tema de padres conscientes y eficientes, porque muchos hemos logrado el grado de conciencia, pero nada nos funciona, entonces baila la eficiencia. Sí, también. Sí, se nos va al suelo la eficiencia. Ya hemos creado conciencia, sí, no queremos repetir los patrones, queremos hacerlo de otra manera. Pero, ¿cómo diablos hago para que funcione? Yo creo que nos falta ese paso de la eficiencia y pues allá vamos a llegar, porque necesitamos, claro, esa conciencia en compañía de la eficiencia para que todo lo que hablamos aquí todos los días en este programa surta efecto. Así es, ser afectivos y efectivos o que no solo nos busquen por el efectivo o que solo pensemos en el efectivo, no, ser eficientes, eficientes, conscientes, porque es lo que necesitamos para eso, para seguir tejiendo hogares, para hacernos mejores padres, mejores personas. ¿Qué tanto dura esa conciencia? ¿Es un tema permanente o es algo que se dispara en determinados momentos, en determinadas situaciones que vivimos con nuestros hijos? ¿Cómo se adquiere además? ¿Cómo llega uno allá? ¿Cómo se adquiere? Porque aquí nos pasa mucho y me pasa a mí desde la planeación del programa cuando llega un tema y yo, esto existe, sí, hágalo consciente para que vea y verá todo lo que se encuentra y lo hemos puesto acá en común. Yo creo que ustedes mismos se han conectado con temas que decían, uy, sí, y ahí empieza uno a hacer conciencia, pero hay tantas cosas que vamos por la vida como porque sí, porque aquí estamos y no nos detenemos en el aquí, en el ahora, hacer conciencia de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, lo que estamos aprendiendo, del por qué y sobre todo del para qué. ¿Por qué y para qué? Pues para qué está el 268-6033 para que nos llamen, para que compartan sus experiencias, sus preguntas, este es un tema que puede dar para mucha participación porque vivimos situaciones todos los días como padres que nos llevan a preguntarnos qué tan conscientes somos, qué hace mi hijo, qué hago yo en determinada situación con mi hijo, por qué reacciono así, para qué reacciono así, pues llámenos al 268-6033 y aprendemos todos juntos. Es un tema además que viene hoy con regalo, con sorteo, con invitación, así que prepárense para que más adelante tengan todas las bases del concurso y se puedan agendar para un evento del cual hablaremos más adelante. Por lo pronto, este video, como siempre, a modo de introducción para que sigamos haciéndonos conscientes de la mejor manera para educar a nuestros hijos. Ahí está nuestro video, que seguramente hemos utilizado muchas de esas frases con nuestros hijos cuando estamos de buen genio, cuando queremos mostrarles a los demás que somos los superpapás, todos conscientes, pero que cuando estamos en la casa, en momentos de estrés, ¿Cómo ser conscientes? ¿Cómo ser conscientes? ¿Qué quieres decir? No, tampoco, no. Entonces, ¿cómo ser conscientes en todo momento? Pues vamos a aprender hoy. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No, de una vez le damos llegada a nuestra vida, las bases del concurso, cuando lleguen las expertas. Aquí les contamos de qué se trata, cómo lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. Pero por ahora, aquí está lista nuestra vida real. Nuestra vida real de una familia que llega con un hijo para decir esto, que pareciera muy consciente de lo que es ser hijo, por su forma de hablar, por su forma de confortarse que es Federico, pero Federico no viene solo y llega con Alejandro Díaz y Ángela Saldarriaga Ángela, bienvenida, ¿cómo estás? Te saludo de nuevo, muy bien super, ¿qué más? Alejandro, ¿cómo vas? Alejandro, desarrollador de software, que es como un desarrollador de conciencia de computadores, vamos a ver cómo le va yo con el tema de desarrollar la conciencia con papá y Ángela que para fortuna de ella y lo quisiera mucho más, dedicada el tiempo completo a la maternidad, siguiente tiempo completo gracias a Dios, excelente mientras él desarrolla un software que se encargue de eso, ahora le toca, bienvenido muchas gracias por estar acá, por compartir la historia, esto tiene que ver me imagino yo con un proceso que han cursado ustedes por llamarlo de alguna manera que han empezado a recorrer y que han empezado a transitar desde la llegada de Federico incluso desde antes ¿cómo es esa historia? ¿cómo se prepararon para tenerlo con ustedes? ¿y qué ha pasado desde entonces? para adquirir digamos un mayor grado de conciencia que hoy les permita hacer testimonio en un programa como Paso a Paso yo creo que yo antes durante la gestación no alcanzaba como a dimensionar a dimensionar la grandeza de lo que iba a pasar y el tesoro tan grande que íbamos a tener en nuestras manos entonces digamos que antes pues la preparación normal los cursos lo que le enseñan ahora pues como cosas muy básicas pero el momento pues en el que ya recibe uno ahí su regalo bueno y ¿qué hago con esto? ¿será que eso que me enseñaron sí es lo que lo que debo hacer? y ahí empezó una búsqueda constante pues como de la mano obviamente de mi esposo ¿les pasó lo mismo? ¿se pusieron como de acuerdo? como bueno ¿y ahora qué hacemos? ups yo creo que ahí nos tocó ponernos las pilas hacer lo que mejor sabemos hacer que es estudiar y buscar información pero antes de hacer eso algún día conversaron sobre el tema bueno estamos un poco perdidos ¿qué hacemos? ¿a dónde buscamos? o simplemente cada uno empezó su búsqueda individual y lo fueron poniendo en común o cómo se dio ese proceso lo que pasa es que yo tuve una infancia hasta los 90 más o menos un poquito traumática ¿cierto? entonces con episodios de violencia y algunos episodios y otras cosas malucas de parte pues de de mi papá y yo me hice una promesa y era que yo no quería repetir la historia yo quería cambiar la historia yo quería ser un papá un papá para mi hijo entonces cuando estábamos en busca de Federico empezamos a buscar a leer a mirar cosas ¿cierto? pero mucho desde el desconocimiento desde la ignorancia entonces empezamos con con los cursos no con los cursos no con la información que nos daban en en el prenasal el que recibimos todos sí ahí el básico el básico demasiado básico para lo que es la realidad entonces una cosa que nos hizo muchísimo click y fue el tema de de la lactancia y por ahí yo creo que fue como el yo creo que ese fue el disparador de nosotros por ahí nos empezamos a meter y empezamos a buscar para ponerlo en términos de software ese fue el hipervínculo sí que los conecta ahí el enlace que los llevó entonces por ahí empezamos y y obviamente pues tuvimos varias conversaciones eh pero es o sea hasta ese hasta ese momento uno lo ve todo como en la nebulosa pura teoría sí ya cuando ya cuando uno ve tiene el hijo en las manos es la primera vez ya uno dice Dios mío ya no ve a ser una persona que todavía están en la caja que yo sé Dios que yo sé Dios y un papá ¿qué hace Dios y un papá cuando le entregan este regalito ¿qué hace? contame dos veces ¿qué hace uno con semejante regalito? pues deja 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 yo voy a destapar este regalito yo voy a destapar ¿qué? yo voy a disfrutarlo está oyendo porque no tiene micrófono es cuando uno siente sobre los hombros como todo el peso la responsabilidad que asumió y para adelante yo me imagino que ha habido un momento más crítico que la llegada porque la llegada es muy crítica en términos prácticos ¿qué hago? ¿cómo resuelvo esto? ¿cómo se pega? ¿cuánto llora? ¿cómo cambio un pañal? ¿cómo lo limpio? ¿qué crema uso? ¿qué champú? hasta que empiezan un poco como despertándole al mundo y nos va despertando a nosotros desde el primer día sí porque nosotros estamos pues como digamos que muy solos pues en en términos de familia ¿cierto? nuestras familias de pronto están un poquito de aisladas exacto no existe un grupo de apoyo pues como muy muy cercano entonces había que moverse resolver entre ustedes inicialmente sí y cuál es el camino que han recorrido hasta hoy entonces para tener a este tesorito aquí donde está ustedes como padres ¿cómo han evolucionado? desde ese día que les estalló la bomba hasta hoy que me imagino que la han ido controlando yo siempre digo que en este momento somos personas totalmente diferentes a las que éramos antes de siquiera tener en la cabeza la idea de bueno queremos tener un hijo porque es que la responsabilidad de la crianza no se trata solamente de cumplir las obligaciones de prepararle la comida de tener la casa limpia no se trata de eso sino que todo el contexto emocional que involucra la crianza es una responsabilidad muy grande y requiere mucho conocimiento propio y de y de sanarse para poder enseñar lo que lo que queremos que nuestros hijos tengan pues en un futuro a ver nosotros inicialmente tuvimos algunos problemas como parejas uno aterrizada al matrimonio sin saber realmente en que se está metiendo entonces tuvimos muchos muchos encontrones y llegamos a un punto en el que dijimos necesitamos un tercero que nos ayude entonces buscamos ayuda profesional y en ese camino nos ayudó la clínica para la familia y ahí fue donde conocimos también a Elizabeth y a Johan que son los padrinos de mí de fe ya vamos a hablar un poquito de eso porque en la línea está Marcela mamá de Emanuel Marcela bienvenida ¿cómo vas? bienvenida muy buenas tardes primero que todo quiero felicitarlos por este gran gran programa que tienen la verdad soy mamá de un hijo de 19 años y quiero aportar que ustedes han sido ese conocimiento que me ha ayudado en los últimos años con mi hijo fui madre adolescente y creo que ahora que tiene 19 años tiene que ser mucho más consciente esta crianza porque ya es un joven o un adulto que va a ser próximamente padre o va a conformar su hogar y ustedes en los programas que día a día nos dedican realmente nos llenan y nos satisfacen tanto para seguir siendo buenos papás independiente de la edad en este momento dedico todo ese tiempo dedico todas estas charlas todos estos profesionales que ustedes presentan todas las tardes y les agradezco en el alma porque ahora soy más consciente gracias a ustedes que lindo que bonito y seguramente serás más consciente más efectiva y que bueno que lo pensé de esa manera porque uno diría que ya con un hijo de 19 años uno ya está al otro lado del charco ya coronó ya listos y tal vez en este momento se pueden replantear muchas cosas revisar muchas cosas y sacar provecho de muchas de las cosas que decimos acá que uno dirá que son para niños de 19 meses pues sirven para 19 años también nunca es tarde para tener una infancia feliz así y nosotros para para lograrlo se fueron a la clínica de familia de la familia y que se encontraron allí nuestra búsqueda empezó primero como por por libros por buscar información que publicaban los autores por programas y después con la maternidad de él y fue que nació también en la clínica para la familia el tema pues de la crianza respetuosa de todos estos temas relacionados entonces digamos que el estudio de nosotros empezó un poquito más atrás porque el niño el de Juan Andrés es más pequeñito y yo mencionaba ahorita la clínica para la familia porque nosotros tuvimos que pasar como pareja por un proceso donde nos hicimos conscientes de los problemas que teníamos como personas y como parejas cierto entonces nuestro proceso realmente no empezó en el momento en que decimos tener a Fede nuestro proceso empezó antes y después de eso pues ya con todo lo que teníamos encima empezamos a buscar muchísimo material a nosotros nos gusta pues bastante leer por ahí empezamos por ahí empezamos y nos hemos encontrado libros muy chéveres cursos muy bacanos y todos los días estamos tratando de encontrar un material que nos ayude a tratar de ser conscientes cada vez más porque uno se descacha ¿qué tanta distancia hay entre la conciencia y la deficiencia? ya lo han puesto a prueba me imagino bastante bastante porque es que perder el control es muy fácil estallar en cualquier momento eso es una cosa que se da todos los días pero incluso Fede nos ha ayudado en eso porque él en su grandeza ahí tan pequeñito donde lo ve me dice mamá pero cálmate respira profundo o se queda calladito un momento y me dice mamá pero ¿qué te pasó? hace un momento que estabas como un poquito enojada yo te vi que estabas haciendo así es que es como de una sabiduría una capacidad pero yo quería apuntar que yo me salgo de la panza y mamá 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 cálmate 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 mirándonos yo sí soy consciente pero no sé hasta qué tanto y uno empieza a estudiar y a ver temas y a ver especialistas o incluso a leer libros ¿conciente de qué? exacto hasta dónde tengo que llegar o estoy en un punto en el que uy sí creo que supera muchas cosas estamos muy conformes con lo que hemos visto nos sentimos mucho más seguros como pareja como padres o todavía sentís que esa conciencia está muy lejana yo creería que vamos a medio camino no somos completamente conscientes todavía ¿por qué lo digo? porque nosotros nos descachamos a veces nos salimos de casillas y respondemos o reaccionamos de la forma que no es pero yo creo que la conciencia en nosotros ha llegado al punto de permitirnos decir me equivoqué me equivoqué decirle al niño o a Ángela venga venga un momentico estoy estresado no estoy en el mejor momento regalé mi momentico yo me calmo o hijo me equivoqué hace un momento te dije algo que no te había dicho reaccioné de la forma que no era te grité me disculpas creo que empezando por eso puede ser un gran gran primer paso entonces ¿dónde estamos a mitad de camino? ¿de qué creen que van en esa mitad de camino de qué creen que van haciéndose conscientes de qué es lo que uno se debe hacer consciente? yo creo que del cómo pues cuál es la forma en la que queremos hacer las cosas de ahí a aplicar pues como en el método lo que nosotros realmente podemos hacer de pronto es otro camino diferente pero sí tenemos identificado cuál es la forma en la que queremos llevar la crianza me llama mucho la atención ese grado de conciencia si digan que van a mitad de camino sobre todo en Alejandro con esa historia difícil que tiene esa manera en la que planteas la conciencia de por lo menos pedir perdón ¿la has aplicado tú? sí o sea has encontrado perdón has logrado perdonar sanar ese pasado ¿se te ha saltado en algún momento? no sé de situaciones difíciles bajo estrés con Federico algunos recuerdos de esa infancia un poco no tan chévere sí sobre todo porque perdonar no es fácil perdonar no es fácil y es un proceso supremamente supremamente difícil y a uno el recuerdo le queda siempre pero uno decide qué hacer con ese recuerdo y cómo reaccionar frente a ese recuerdo y con Féz y todo el tiempo o sea hay momentos en los que en los que el niño pide constantemente atención le encanta le encanta que estemos con él y que jugamos con él ¿cierto hijo? sí le encanta que estemos con él que le prestemos atención él es feliz contándonos todas sus cosas entonces desconectarse que era lo que hacían mis papás o gritar cuando pasaba algo que no nos gustaba pues cuando le gustaba a él o a mi mamá también porque pues eso era de parte y parte eso eso lo lleva a uno estar como constantemente venga yo no quiero yo no quiero que esto pase entonces es como respirar un momento así no es y tratar de hacer las cosas tratar porque somos humanos no somos perfectos y tenemos licencias cacharnos no y con ese espejo me imagino yo que a veces es automático sí pues me gritaban yo grito y a veces me toca ahí sí hacer uso de la conciencia plena pues para evitarlo porque eso fue lo que aprendí eso fue lo que vi ese es el modelo con eso crecí ahí se me activaron todas mis neuronas espejo me imagino yo grito porque sí grito va grito viene y ahora cambiar el chip no ha de ser nada fácil eso por un lado no sólo de la violencia verbal sino también de la violencia física porque no so marca para toda la vida aquí le hemos hecho programas a la pela al golpe al castigo físico muchos muchos y siempre llegamos a la misma conclusión sólo trae consecuencias a largo plazo y bien fuertes y hay un yo no sé si yo le di un libro que se llama disciplina sin lágrimas de daniel sigel y ronda se me escapa el apellido de ella tina vain ¿cómo? tina tina vain ellos dicen que cuando se pasa la parte de violencia y se está tratando de corregir lo que se hace es que se desvía la intención de la corrección que uno está tratando de hacer en ese momento y que lo mejor lo mejor que se puede hacer en esos momentos es conectar para corregir porque si no completamente lo que explicaban en un curso que estamos viendo en estos días que se desconecta y actúa completamente reptiliano es eso es evitar que que se desconecte el cerebro de de Fede y ayudarlo a que a futuro empiece a generar conexiones que le permitan reaccionar de una forma adecuada cuando le pase cualquier cosa bien pues muchísimas gracias como por esta introducción que nos va a conectar de una vez con la conciencia y la eficiencia que traerán nuestras expertas para exponernos hoy el tema aquí en paso a paso felicitaciones por el esfuerzo porque no es fácil esto no se llega a la noche a la mañana ni se llega a punta de intenciones sino de trabajo de compromiso de intentarlo de caerse diez mil veces y volverse a levantar de saber pedir perdón de volverse y volver a arrancar porque así es este camino de la crianza cuando queremos hacerlo así consciente y eficientemente nos vamos a ir al corte con el dato pero ya volvemos nuestro dato nos dice ser padres perfectos es un espejismo no existe el progenitor ideal como tampoco existe el hijo ideal los padres conscientes cada uno intenta hacer lo máximo con los recursos de que dispone ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso porque a mí me gusta hacer todo con amor vean como ese corazón vea si me entienden porque yo amo mucho a Jesús y yo no le quiero pegar mucho a mis amigos y yo quiero mucho mi buquete por ejemplo ese buquete si lo ven si lo vi si lo vi si lo vi si vi el juguete y creo que aprendí a hacer el corazón también nosotros también queremos hacer las cosas con amor aquí desde paso a paso nos equivocamos de programa eran niños conscientes y eficientes padres conscientes y eficientes para educar niños conscientes y eficientes y eficientes ahí están como él en nuestro mamaraz y ustedes pueden enviar también sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín punto tv hablamos de eso de padres conscientes y eficientes y ya están con nosotros las expertas en paso a paso para ampliar y aprender más sobre este tema nos acompañan hoy elisabeth guerra y psicóloga máster en psicología infantil y del adolescente educadora para las familias en disciplina positiva y mamá de juan andrés y a mi izquierda está carolina tamayo carolina bienvenida como vas licenciada en educación especial máster en trastorno del espectro autista asistente montesor y educadora en familias en disciplina positiva y mamá de juan martín y jose alejandro mejor dicho todas las credenciales todas las credenciales que llamamos de las ponentes de el seminario al que está invitando la clínica para la familia seminario taller padres conscientes y eficientes asumiendo el reto de criar respetuosamente ellas dos junto a álvaro payamares nada más y nada menos que estará por estos días en la ciudad para asistir como ya les hemos contado al décimo encuentro de educación infantil para ser ponente allí también estará en este seminario de padres conscientes y eficientes pues entonces ellas en representación hoy de la clínica para la familia han querido sortear entre ustedes un pase doble el concurso es exclusivo para nuestros seguidores de facebook quienes ya pueden encontrar la publicación para que participen entonces por este pase doble para asistir al seminario taller padres conscientes y eficientes solo hay que comentar por qué quieren asistir y seguir a la clínica de la familia que además les va a servir como fuente de consulta permanente para esto de criar y educarnos como padres conscientes y eficientes así que muchísimas gracias tienen hasta el viernes para participar ustedes en el facebook para asistir a este seminario que ya vamos a desarrollar aquí la temática porque es bien interesante y recuerden que en el instagram y lo hicimos así también para que no se confundan tenemos abierto el otro concurso para que asistan a la próxima clase de movimiento libre organizada por Anabel Hernández que será el 13 o 14 de septiembre hay ambas fechas el ganador ya elegirá a cuál se acomoda con cuál se acomoda mejor y están esos dos concursos abiertos entren a instagram si quieren ir a movimiento libre o a facebook si quieren asistir a este seminario de padres conscientes y eficientes bienvenidas gracias gracias muy bien estuvo bien dada la información es súper bien excelente ya quiero concluir mucha conciencia mucha conciencia una presentadora consciente y eficiente a qué anude este término de conscientes y eficientes bueno yo pienso que Alejo y Angelita ya nos permitieron junto con Fede hacer evidente el tema hacer conciencia es darnos cuenta que podemos hacer las cosas un poquito mejor de lo que las hicieron con nosotros no necesariamente lograrlo exacto pero tener la firme intención allá vamos y de hecho Moni yo creo que solamente de partir de esa intención ya vamos a ganar y darse cuenta de que uno la embarró ya antes no nos dábamos cuenta pero antes la embarraban y la embarraban y la embarraban y no pasaba nada y esa era la granza exacto embarrada tras embarrada y al no tomar conciencia de eso pues precisamente esa incapacidad para reconocer el error para repararlo y a partir de ahí trabajar ahora uno se siente mal desde un grito claro pues ya está uno sintiéndose el peor papá del mundo esto lo pudo haber hecho mejor y eso no está mal eso está bien ya vamos un paso adelante correcto y hace parte precisamente de la conciencia entonces Padres Conscientes y Eficientes nace de eso constantemente y Caro pues puede dar fe igualmente de esto los papás nos consultan diciendo mi hijo tiene esto mi hijo tiene lo otro como le quitó la pataleta como le quitó está mordiendo está haciendo y queremos ser eficientes yo creo que no cabe la menor duda de que es una meta en nosotros como padres y es difícil la conciencia pero precisamente no podemos pretender ser padres eficientes sin convertirnos en padres conscientes porque esa eficiencia va a ir totalmente de la mano de la conciencia total tú ahorita preguntabas le preguntabas a Alejandro que tan distante está la eficiencia de la conciencia yo te diría que no tanto porque en la medida en la que somos más conscientes somos más eficientes yo tengo mi hijo mayor que tiene 5 años y llevo varios tiempos leyendo sobre esto pero yo te puedo decir que hoy soy más deficiente de lo que fue hace 5 años inclusive ya habiendo conocido lo mismo que ahora conozco porque son dos procesos diferentes la eficiencia es un proceso y la conciencia es otro entonces yo pienso que la eficiencia la buscamos ya inmediata entonces hacemos el curso de disciplina positiva nos leemos el libro seguimos las cuentas de las mamás blogueras o de las psicólogas para poder tener muchas herramientas pero aquí ya en caso de la vida real este fue el otro el otro set pero bueno lo voy a contar acá pero que pasa cuando tienes todas esas herramientas y como profesional tienes todas esas herramientas y no te funciona y volvés y gritás y yo cuánto estudié y todo ello te saca y te le da ganas a uno como de más bien me pasó una crisis que dije no voy a volver a hablar de disciplina positiva porque no tengo la cara para venir a hablar de disciplina positiva cuando mi casa es un caos que pasó y ese fue el punto de quiebre y ese es el punto de quiebre de nosotros como papás de qué pasa que estudio, estudio, estudio y nada me funciona es la conciencia qué tan conscientes estamos siendo y tú preguntabas ¿conscientes de qué? o era tú la que preguntaba ¿conscientes de qué? ¿conscientes de qué hay aquí adentro? ¿de quién es la que está criando? ¿conscientes de quién está criando ese niño? ¿mi niño herido? ¿o el adulto sano? ¿consciente de qué paso en mi vida? ¿qué paso en mi infancia? ¿qué tengo que perdonar? Alejandro Hermoso como nos ponía ese ejemplo o sea, su vida está ahí ¿qué tengo que perdonar? ¿consciencia de yo qué quiero para mi hijo? en un futuro y si lo que estoy haciendo hoy lo que estoy haciendo frente a ese berrinche frente a esa grosería frente a ese mordisco hoy le está generando habilidades para la vida empezar a ser conscientes es que estaba yo, Leo, perdón pensando en que como van de la mano pero yo creo que se da en un sentido inverso o sea, uno puede ser eficiente sin ser consciente pero no puede ser consciente sin que llegue la eficiencia o sea, a medida que uno va siendo consciente lo que decías va llegando la eficiencia pero uno sí puede ser eficiente sin ser consciente porque nada más eficiente que una pela ¿de qué funciona? funciona un grito detiene de inmediato el comportamiento pero eso se perpetúa lo que pasa es que sí a largo plazo entonces lo que estamos creando es en niños con ganas de retarnos hasta me grito venga pa' que lleve claro, hacia donde queremos llevar la eficiencia hacia donde la quieres tú muy bien debo la pregunta para después de Vanessa que está en la línea y no la hacemos esperar más Vanessa, mamá de Uriel y de Gabriela está con nosotros ahí 268-6033 ¿cómo vas Vanessa? bienvenida hola te escuchamos Vanessa por favor escúchanos tú por el teléfono le das volumen a tu televisor y nos cuentas ¿qué edad tienen Uriel y Gabriela? bueno, Uriel tiene 6 años y Gabriela tiene 2 y medio perfecto tu pregunta tu experiencia con este tema que tratamos hoy sí, o sea es la primera vez que yo estoy viendo pues el programa porque igual de El Buen Comienzo me habían hablado mucho del tema y la verdad la verdad o sea el inconveniente que yo he estado presentando es con Uriel es demasiado demasiado ¿cómo se dice eso? es muy impulsivo o sea, sí y yo intento como hablar con él intento como diferentes formas de crianza pero resulta que hay como que no le funciona o no sé si las estoy aplicando mal entonces este tema me gustaría mucho como intentar no sé mirar como que otras opciones puedo hacer como puedo ayudar yo para que él mejore porque igual yo sé que también es de mi parte ok Vanesa muchísimas gracias qué bueno que este sea el primero te quedan 758 para desatrazarte pero ahí te daremos tiempo para que lo hagas Vanesa bienvenida a esta comunidad de paso a paso hay una cosa hermosa que nos refleja Vanesa y yo pienso que es como un factor característico en los padres que queremos hacernos conscientes y es eso es empezar a preguntarnos lo que estoy haciendo será lo más adecuado será lo pertinente y yo quisiera decirte Vanes en primer lugar que lo estás haciendo muy bien porque el solo hecho de que tú te lo preguntes ya es una muestra de que eres una madre consciente y quisiera acotar ahí algo importante con base en lo que decía Karimoni y es que tenemos que definir que es eficiencia porque la eficiencia va más allá de que mis hijos me obedezcan porque para eso la pera está sola o sea eficiencia es mucho más que hacer las cosas siempre bien que es un utópico y real no se trata de hacer las cosas siempre bien y que como padres no nos equivoquemos nunca eficiencia es dar lo mejor de nosotros en consonancia desde el ser y el hacer a eso es a lo que queremos referirnos con eficiencia eso lo mencionabas a Leo y me parece tan bonito siendo tan cercana a su historia de vida porque el hecho de yo procesar mi historia y lo que pasó no me exime que en algún momento eso que traigo esas secuelas y esas heridas emerjan se prenda al automático y tú lo decías de forma automática sale y sale como de aquí de adentro porque ahorita lo hablaba con Karim en el almuerzo es como mi propio niño herido mi propia niña herida la que está actuando en ese momento pero cuando yo soy un padre o una madre consciente empiezo a preguntarme a cuestionarme y a buscar entonces las herramientas entonces que rico Vane porque este será el espacio donde vamos a poder darte muchos elementos y que participes por el concurso para que te vayas para el seminario con Álvaro Pallamares y estas dos servidoras a propósito ayer que veíamos el tema de las habilidades para la vida yo creo que este asunto tiene que ver con una muy básica de ellas que es como alcanzar esa gestión de las emociones de tramitar las emociones que no es un asunto además con el que se nazca sino que tiene que ser aprendido alfabetizado enseñado y sobre todo a partir del ejemplo no es un papá que regaña punta de pataleta como el niño va a aprender a regular sus emociones creería yo que por ahí podría estar fallando un poco la cosa sin querer pero tal vez sin hacer conciencia de cómo me estoy comportando yo yo a veces me reviso un montón y me encuentro haciendo la misma pataleta claro y yo pienso que es una de las primeras conciencias en las que uno cae es tengo que ser consciente de que mi ejemplo es primordial para la crianza de mis hijos entonces cuando a mí cuando nos preguntan las mamás es que mi hijo es grosero es que mi hijo me contesta entonces yo les devuelvo la pregunta y les digo cómo tratas tú a tu hijo cómo tratas a tu esposo cómo tratas a tu esposa cómo le hablas a tu mamá claro es que como a uno también se le activa el automático a ellos también entonces eso va volviendo una cadena y es hermoso porque a veces uno ve o a mí me pasa actuar a mi hijo mayor con el hijo menor y yo digo y se me salió pues eso soy yo eso soy yo eso soy yo cuando se me sale el dedito cuando se me sale el regaño pero de igual manera le contaba a él esta mañana que también esa mañana mi hijo menor estaba haciendo un berrinche porque no quería salir del baño y yo le decía vale la pena una vez se pregunta pero vale la pena porque mi hijo mayor se le acercaba y le decía ¿quieres estar otro ratito en la ducha? yo también quería estar otro ratito en la ducha pero ya nos tenemos que ir al jardín entonces como verlo seguir los pasos yo decía como bueno vale la pena entonces empezar a ser consciente de eso y ahorita que escuchaba Vanessa la parte del seminario que le voy a dirigir yo que se llama conociendo a mi hijo es muy importante también ser conscientes de qué necesitan mi hijo o sea si mi hijo es impulsivo si mi hijo es kinestésico si mi hijo está tirado en el pie haciendo berrinche entonces yo voy a mirar qué necesita en ese momento y no todos necesitan lo mismo pero antes de ir con lo del hijo yo quería hacer una pregunta con el tema de si la conciencia depende de revisar nuestra historia a uno se le abre un panorama muy grande una cantidad de preguntas que debía hacerse para empezar a tomar la conciencia si pudiéramos nombrar algunas cuáles podrían ser esas preguntas que debía hacerse un papá que nos está viendo para decir hombre sí yo voy a empezar a tomar conciencia qué tengo que preguntarme yo cómo me criaron a mí primera pregunta listán qué otra cosa podría hacer hagámoslo de una forma muy sencilla cuando haya un comportamiento en tu hijo para Vanessa y para todos los que nos están escuchando y viendo en este momento que a ti te genere algo pensémoslo todos aquí que somos papás algo hace mi hijo que a mí me empieza a dar muy bien detente y te vas a hacer una serie de preguntas este ejercicio se llama flecha descendente la primera pregunta es qué me está generando y sigue bajando ve por favor a lo profundo qué significa esto para mí qué significa para mí que mi hijo en pleno centro comercial se tire al piso empiece a gritar qué estoy sintiendo conéctate con esa emoción qué estoy sintiendo y qué significado tiene qué está diciendo mi mente y probablemente vas a empezar a desarrollar un ejercicio donde tu hijo que es tu mayor maestro te va a empezar a dar luces qué estará diciendo la gente de mí qué están pensando sigue preguntándote y qué pueden estar pensando qué crees que pueden estar pensando que yo soy una mala mamá que me falta autoridad que este muchachito me la está montando muy bien y si así fuera qué esta pregunta es crucial si así fuera qué si la gente está pensando que vos sos una mala mamá que el muchachito te la está montando qué querría decir eso de ti que soy incompetente que soy incapaz que la maternidad me quedó grande que soy imperfecto que soy insuficiente y ahora entré en contacto contigo y pregúntate en qué momento de tu vida alguien más te hizo sentir así y si logras esa conciencia probablemente escucharás la voz de tu niño herido en tu interior diciéndote es lo mismo que sentía cuando papá me criticaba cada que no lograba los objetivos que él estaba esperando es lo mismo que sentía cuando mamá me ignoraba cuando yo llegaba con mi dibujo deseando que lo mirara y ahora estoy pasándole esto a mi hijo sin darme cuenta porque ninguno de nosotros se da cuenta y si en algún momento les hemos gritado los hemos herido los hemos golpeado con toda seguridad lo hiciste desde la inconsciencia pero detente revisa contáctate eso se llama hacer conciencia hacer conciencia darse cuenta de correcto vamos a la lista tengo otra pregunta ¿quién nos llama? está Melisa ahí mamá de Jacobo ¿cómo estás Melisa? bienvenida hola muy buenas tardes a todos buenas tardes ¿cómo vas? te escuchamos muy bien qué rico que me contestaran qué bueno que lograste que te contestáramos sí excelente bueno no más que pregunta es agradecerles por este espacio yo sigo mucho en las redes clínica para la familia y hoy estoy conectada por acá y de hecho el tema es muy pertinente yo pues mamá de Jacobo tiene tres años y en ocasiones es difícil uno ser consciente cierto consciente de un montón de cosas más que todo conciencia en la paciencia lo que yo y quiero compartirles por decir una experiencia muy chiquis y es que o sea me costó y aprendí digamos el también respirar con él ahorita también en con las personas que estaban ahí nos contaban y era que el niño le decía pues a la mamá como que cálmate o sea en ocasiones somos nosotros los que nos tenemos que calmar para que ellos estén pues como como bien realmente no me encanta me encanta este programa me encanta como todo desde acá pues les cuento también yo soy psicóloga entonces es súper pertinente el tema porque uno es o sea tiene todo el todo el conocimiento quizás entre comillas pero a la hora de la práctica uy es súper difícil o sea ser conscientes de un montón de cosas a la hora de la práctica uno es y entonces llega la gente y le dice uno ay pero es que pues psicóloga y cómo vas a hacer eso con él en estos días yo compartía un video que hicieron precisamente las dos chicas que nos acompañan hoy en el programa y era pues sobre el colecho y era uno como que pues en ocasiones la familia le dice ay todavía voy a darme con Jacobo en la pieza y yo soy como que sí y qué y usted que es psicóloga entonces uno realmente no o sea esto de ser papás es el aprendizaje día a día por más de que uno tenga cualquier profesión pues como que se aprenda en este sentido pero el día a día es el que nos enseña y realmente ellos son los que nos enseñan Elisa muchísimas gracias que esté es muy bien y gracias por el mensaje Leo y yo como no somos psicólogos lo que decimos es que el que no aporte para el mercado no opina teníamos en el dato esto de ser padres perfectos es un espejismo no existe el progenitor ideal como tampoco existe el hijo ideal y subrayo eso porque creo que ahí hay también una de las grandes tomas de conciencia y un súper trabajo porque inconscientemente siempre estamos tratando de tener el hijo perfecto y nos olvidamos de aceptar que ese hijo que tenemos es perfecto y por estar esperando el hijo perfecto no vemos nuestro hijo real o sea lo pasamos de largo ahorita tuvimos una mañana muy productiva Caro y yo hoy de mutua catarsis porque efectivamente somos papás y mamás reales tenemos que hacer tertulia y una de las cosas que hablábamos era eso o sea a mí personalmente por la forma en la que yo fui criada en medio de un régimen autoritario y un perfeccionismo impresionante a mí me cuesta no tener el matrimonio perfecto y no tener el hijo perfecto pero ahí es donde nuestros hijos llegan como nuestros grandes maestros a enfrentarnos a esas vulnerabilidades y aquí hay un dato muy importante y me corriges Caro si estoy equivocada y es que tú tienes dos caminos cuando tu hijo como maestro llega vas a la conciencia y aprendes o reprimes y llevas eso a un nivel que va a ser muy nefasto tanto para ellos en primer lugar como para nosotros Claro nos llevamos casi que a repetir nuestra misma historia entonces o inclusive a veces hay un meme muy lindo no sé si lo han visto que dice como cuando estoy peleando con un mini mí porque es igualito a mí claro es que tu hijo viene a mostrarte como espejo esas cosas que tú tienes que sanar y efectivamente tienes dos caminos no te puedes paralizar o realmente estás consciente de eso cambias de eso porque la crianza siempre lo hemos dicho es una cosa que no se trata de nuestros hijos se trata de nosotros yo digo que ellos vienen acá a recriarnos nosotros a reeducarnos nosotros a sanarnos nosotros para ellos luego entonces emprender su camino pero si yo no hago ese camino de sanación entonces él va a repetir una historia es que a propósito hoy leía preparando justamente el programa no sé dónde y no me acuerdo exactamente las palabras pero decía algo como es la oportunidad de cambiarnos la piel de mudar de piel de dejar atrás y bueno queremos seguir con este cuero o queremos cambiar de verdad nos vamos a ir al corte porque hoy hay práctica hoy muy especialmente tanta teoría hermosa como se lleva a la práctica tendremos esto en nuestro programa y nos vamos con la frase nuestra frase dice me da una continua lección de humildad la enorme oportunidad que ofrece la crianza de un hijo para deshacernos de nuestra vieja piel liberarnos de patrones trasnochados implicarnos en nuevas formas de ser y evolucionar y convertirnos en padres más conscientes ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso la canción y Gracias por ver el video. Con Sara, Mateo, con Jerónimo y su primo, volvemos a nuestro paso a paso y nos vamos directamente a la práctica. Esperen, Sara y Mateo tenían los trajes de cookie look. De cookie look, camiseta con diseño personal. Sí, su dibujo, diseño personal quedó estampado en sus camisas, en sus vestigios. Práctica, práctica, ¿qué pruebas nos tendrán hoy? Ay, 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 vamos al lado uno. Bueno, la práctica era más densa, pero por causa del tiempo vamos a hacer solamente una parte. Ser padre consciente implica dos cosas, conocerte a ti mismo y conocer a tu hijo. Pero como hablamos tanto de conocernos a nosotros mismos, vamos a hacer la práctica de conocer a nuestro hijo. Entonces, profe Caro, por favor, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo les voy a entregar a mis hijos estas dos hojitas. ¿Por qué necesito, sin moverse de ahí y sin hablar, por favor? Bueno, necesito que me hagan un dibujo. Hágale, pues, Mónica. ¿De qué? Hágale, pues, no pregunte, porque si llegue y pregunte, no puede hablar, no puede hablar. Yo soy la tía, yo soy la tía. Claro, pero esos hijos suyos como tan lentos, ¿no? Hágale, pues, ¿por qué estaba hablando de esa hoja así? ¿Qué parte de hacer hoy un dibujo no entiende? Yo le dije que un dibujo no puede hablar. Vea a ese hijo de allá tan cochino. Ya me estás ensuciando lo cochino. Ya me estás ensuciando la hoja. ¿Me pido más un dibujo? Mónica, ¿me pido un dibujo? Mueva, pues, vea que ya nos tenemos que ir. Pero vea, la otra hija suya está dañando la hoja. Ay, Dios mío, ¿pero cómo haces? Mira, mira cómo dañó la hoja. No, qué desperdicio. Te dije que es un dibujo, ¿te parece que eso es un dibujo? Ábralo, ábralo. ¿Te parece que eso es un dibujo? No, me lo dañaste. Mira, qué bonita. Me dañaste. La hoja. Dañaste la hoja, Mónica. ¿Y usted no hizo nada? Sí, ve, no hizo nada. No, 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 ya no ha dado nada. Un grabado. ¿Qué es eso? No, no, no. Mejor háganlo usted caro por ahí. Sí, mejor yo lo hago por ustedes. Venga, niña, por favor. No, no, no. Esto es hermoso. No, 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 yo no sé qué cuadra rara ve usted ahí. Venga, venga, para acá, madre. Sí, sí. ¿Qué cosa? Ay, ay, ay. Ahora las preguntas básicas. ¿Cómo se sintieron? Anulada. Ya puedo hablar. Anulada. Tienes permiso ya. Anulada. Anulada. Sí, anulada completamente. Me castró mi creatividad. Y que dicho sea de paso, tremenda creatividad. Tremenda creatividad. Efectivamente, ahí hay un dibujo. Ahora sí te lo digo, de verdad. Mira qué murciélago. Excelente, Dios mío. Es más, esto pues, no sé, es como un... Un, un, un solo. Y míralo. ¡Guau! Y tú también, con la uña. Sí. ¿Ibas haciendo tu dibujo? Grabado, sí. Es que con él como uno de las come. ¿Qué pensaron? No, ese sentimiento de nulidad, porque bueno, me piden que haga algo, ni quieran me lo dan con que hacerlo. ¡Guau! Y tampoco me dejan pedir el material, ni expresarme de ninguna manera. ¡Guau! Tal vez el dibujo podría ser la forma de expresarlo. Perfecto. O sea, había frustración. ¿Me para eso, pues? Correcto, frustración y el pensar, me están pidiendo que haga algo cuando no tengo las herramientas para hacer algo. Muy interesante. Y tú, Moni, ¿qué decidiste de ti o qué decidías en ese momento de esa mamá? No, me sentí anulada, frustrada, castrada, mi creatividad sesgada. Nada de lo que intenté hacer funciona, excepto lo que ella quería, pero lo que ella quería tampoco era posible. Entonces, pues, nada, papá, ¿dónde cojo? Bueno, muchas veces eso le pasa a nuestros hijos. Les pedimos que hagan cosas para las cuales no tienen herramientas. Listo. Les pedimos que reaccionen ante una situación de frustración o ante una situación compleja para ellos sin herramientas madurativas, evolutivas o inclusive que no van con su personalidad y con su temperamento. Y de eso se va a tratar entonces el conocer a mi hijo para saber exactamente qué tenemos que esperar de ellos, qué les podemos pedir y qué necesitan que les ofrezcamos. Pero cuando pensamos en eso, en conocer a nuestros hijos, en ver su temperamento, muchos papás preguntan frente a eso. Entonces, ¿de acuerdo a ese estudio que yo haga de mi hijo, diseño mi modelo de crianza? ¿O ese modelo de crianza va a parte de mi convicción como papá? ¿O de lo que me planteé mi hijo con su temperamento y su forma de ser? Claro, por supuesto que hay un modelo de crianza al que nosotros le apuntamos desde la disciplina positiva, desde la crianza consciente. Pero obviamente, cuando tú conoces a tu hijo, tú sabes desde ese modelo qué necesita mi hijo. Entonces, ¿qué estrategias le pueden funcionar a mi hijo y cuáles no? No quiere decir que como mi hijo entonces de temperamento fácil, entonces yo le pueda correr, ¿no? Porque sabemos ya los efectos que tiene. Yo creo que no, el modelo que buscamos de crianza siempre debe ser respetuoso y consciente y enfocado siempre en desarrollar habilidades para la vida. Pero nosotros, desde conocer a nuestros hijos, vamos a saber qué necesita mi hijo. Porque es que inclusive como papás que tenemos varios hijos, sabemos que cada uno es diferente. Y que cada uno, así sean hijos de la misma mamá y del mismo papá, educados bajo el mismo techo, necesitan cosas diferentes. ¿Qué necesita mi hijo? ¿Qué me dice mi hijo a través de su comportamiento? Y cómo entonces su temperamento me da a mí también un tip de cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Habrá unos con los que de manera inmediata puedo sentarme a hablar sobre el berrinche y habrán otros con los que debo esperar un tiempo y hacerlo en otro momento. Depende de las características. Y conocer a mi hijo va precisamente a dar esas pautas de cómo relacionarme con él y cómo lograr que todas esas herramientas que me da la crianza respetuosa puedan ser eficientes con mi hijo. Porque recordemos este principio fundamental, necesitamos conexión antes que corrección. Ser un padre consciente implica mi trabajo como persona, con mi historia, con todo lo que yo traigo, pero también el reconocimiento y la validación de este nuevo ser que llegó a reescribir completamente incluso los planes, como lo decían Angelita y Alejo, que yo tenía. Yo leí muchas cosas en los libros, asistía a muchos cursos, pero mi hijo, su forma de ser, su sensibilidad, su temperamento, me trae todo un abanico de posibilidades para trabajar con él. Es que ahora que estabas diciendo, ya para cerrar, que cada hijo es diferente, entonces nos toca hacer conciencia de varios papás a la vez cuando tenemos varios hijos, ¿no? Porque somos siempre un papá diferente, cada que nace un hijo, hay un recorrido, hay un aprendizaje, hay algo que sanar, hay algo que perdonar, hay una nueva oportunidad para bien o para mal. Claro, yo inclusive lo digo, la mamá de José Alejandro no es la misma mamá de Juan Martín, porque cada uno tiene necesidades diferentes. Yo sigo siendo Carolina, obviamente, con los dos meses, pero con los dos saco mis trampas ahí de niña herida, pero sé que para responder a sus necesidades, debo responder de manera distinta. Juan Martín necesita una mamá más sensible, José Alejandro necesita una mamá más fuerte, que no le tengan miedo al peligro, por ejemplo. ¿El seminario es cuándo? Será el 2 de septiembre arranca, 2 de septiembre Álvaro, el 9, Caro, y el 16, remato yo, son tres sesiones. Son tres sesiones que, me corrigen si estoy equivocado, también se pueden tomar por aparte, sin fin de información. ¿Quiénes quieren ir solamente a Álvaro? ¿Pueden ir solo a Álvaro? ¿Quiénes quieren solo, Caro? ¿O quiénes quieren solamente? Un pase doble que estamos entregando a través de Facebook, gracias a ellas, por favor, y la Clínica de la Familia, y pues todo este seminario. Incluyo la posibilidad de que asistan a los tres días, a dos, a una, ustedes lo manejan como quieran. Entren entonces a Facebook, participen con sus comentarios, sigan a la Clínica de la Familia, y allá los esperan, al que gane, al 2 de septiembre, y a los que no ganen, también se pueden inscribir, por supuesto. Están abiertas las inscripciones, esa es la idea, que asista a mucha gente, para tener cada vez más padres conscientes y eficientes. Señores, muchas gracias. Mami, ¿me devuelve el lapicero para hacer el dibujo? Nos vemos mañana en otro Paso a Paso. Chau, chau. 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 Chau.